La Secretaría de Turismo Estatal confirmó que habrá Festival de la Salsa en mayo de 2022. La sede será el Boulevard Vicente Fox, que se ubica a un costado de Playa Santa Ana, en el municipio de Boca del Río. Se prevé que asistan artistas locales, nacionales e internacionales. Aunque será un evento masivo y al aire libre, se implementarán medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19. Estamos buscando que sea justamente mayo porque los hoteleros nos marcan que es un normal, si fuera un año normal, sin pandemia, pues es un mes de temporada baja y es un mes donde tenemos pocas lluvias o casi nada. Entonces nos permite tener un evento de este tipo al aire libre. ¿Y vendrían artistas nacionales, internacionales? Siempre buscamos que haya este equilibrio entre artistas internacionales y obviamente artistas nacionales y queremos lanzar también, apoyar a algunos artistas locales. El Salsa Fest será uno de los cuatro eventos masivos que impulsará gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo. Los otros son Cumbre Tajín en marzo, la Cumbre Olmeca en junio y el Costa Esmeralda Fest en julio o agosto del próximo año. La titular de la dependencia, Xochitl Arbezulago, informó que para el último trimestre de 2021 se celebrarán algunas actividades en coordinación con los ayuntamientos. También estamos viendo la posibilidad de realizar un evento de Día de Muertos en el Parque Taquizucut para dar apoyo a toda la zona del Totonacapan, que también fue muy afectada con la llegada del huracán Greyson. La funcionaria estatal informó que se tiene prevista la realización del Carnaval de Veracruz durante 2022 y que gobierno del Estado tiene disposición para apoyar en materia de seguridad y protección civil. Hasta ahora hemos podido apoyar con seguridad pública, con protección civil, con todo el tema también de promoción que se le ha dado desde las plataformas del gobierno del Estado. Y lo único que teníamos problema pues era el tema económico porque nosotros seguiremos siempre todos los lineamientos legales necesarios para poder hacerlo. Si este año cambiara, estaríamos siempre en la disposición de colaborar. Finalmente, Arbezú Lago dio a conocer que se mantienen las reuniones con autoridades federales para la próxima reapertura de los sitios arqueológicos. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.